La calle Ramón Bares de Bueu lucirá nuevo aspecto la próxima primavera. Diputación de Pontevedra y Concello han firmado hoy un convenio de colaboración para mejorar su aspecto y hacerla más segura para los ciudadanos. Un convenio que vaya a permitir resolver los problemas que tiene esta rúa, que es de titularidad provincial, pero sí que desde Fallanos arrastra una serie de problemas importantes que compartíamos, además, esos problemas de necesidad de resolvermos, que en ese momento hubo un plantexamento do Concello o Presidente, que o recibiu con moitísima sensibilidad e que está permitindo que os asinemos este convenio. Ramón Bares es una de las arterias de Bueu. Está situada en pleno centro, pero desde años atrás cuenta con numerosas deficiencias provocadas por el paso del tiempo y el uso de peatones y vehículos. De ahí que la reforma incluya la mejora del pavimentado, la construcción de aceras y la instalación de señalización. Esta actuación vaya a consistir fundamentalmente en la sustitución dos pavimentos actuais, o remate das beirarrúas, nos tramos que todavía carece delas, que están en mal estado, pero sobre todo, fundamentalmente vaya a permitir ganar en seguridad también vial en una zona, una zona que está próxima a todos os equipamentos, a mayor parte dos equipamentos públicos municipais. Por lo tanto, ahora o que se lleva a dar, bueno, pues, el facerlle dotala de todos los servicios, sobre todo humanizala, que o que en este momento fai falta, aparte de que, una vez que se meteron diversas tuberías por los centros, por los laterales de esta misma avenida, pues, al final quedou deteriorado el pavimento, se van a invertir, pues, cerca de 360.000 euros, que asume, en este caso, a Diputación, convenio, con el propio Consello de Hueu. En este momento, la calle Ramón Bárez es de titularidad provincial, pero tras la reforma, pasará a manos del Consello de Hueu. Un ejemplo, ha dicho Lousan, de entendimiento entre administraciones de diferente color político. La humanización comenzará a principios del mes de octubre y está previsto que finalice la próxima primavera.